¿Qué es el Efectos Transformadores de Jesús en aquellas personas que se quedaron con Él? Los que se quedaron con Él. Durante la pasión, pues nos podemos haber enfocado en muchas personas que no estaban con Él. Todos los discípulos, la mayoría se fueron, nomás estaba ahí el discípulo amado de María, a los pies de la cruz. Los fariseos, pues principalmente fueron los que lo entregaron. Y habría otros que se quedaron callados. Y toda la gente que estaba por ahí, discípulos, seguidores, pues también a la hora de la revuelta no armaron tanta revuelta para evitar que pasara lo que pasó. Pero hoy lo que vemos es que ahí no acaba la historia, sino que siempre en Cristo hay posibilidad. Hay posibilidad de renovarnos, hay posibilidad de cambio, hay posibilidad de mantenernos con Él, inclusive cuando no lo hayamos hecho antes. Y hoy vemos a los discípulos que se quedaron con Él. Muchos se fueron y mire, Judas decidió no quedarse a experimentar el perdón. Él decidió, pues, tomar su propia vida. Los demás, pues, seguramente se requirió bastante valor para decir, porque Pedro se lo dice a otra gente, pero él fue el primero que seguramente lo vivió. Lo crucificaron por nuestra causa, porque no hicimos lo suficiente, por nuestro pecado, el pecado de omisión, de no haber luchado. El pecado también de nuestra propia vida. Y hoy lo que vemos es que a los que se quedan y admiten su limitación, admiten su pecado, admiten su necesidad de Dios y Dios no los abandona. Dios los llena de su vida y transforma a todos los espacios que parecían irredimibles, todos los espacios que parecían confusos, que parecían difíciles. Ahí está Dios. Hoy lo vemos en la comunidad completa y es difícil, es difícil porque el mundo nos enseña que no hay que reconocer cuando nos equivocamos. Ahí. ¿Qué pasó aquí? Disculpen. ¿Me ven? ¿No? Ahí está. Ya. Sí. El mundo nos enseña que no hay que reconocer cuando nos equivocamos. Pues el mundo nos enseña a seguir muchas cosas, ¿no? A seguir las riquezas, a seguir los honores, a seguir la búsqueda del poder. Y bueno, como le dice Jesús a Nicodemo, es como nacer de nuevo porque es ponernos una nueva perspectiva, la perspectiva de Cristo. Para los que deciden tomarla, ¿qué requiere? Pues requiere la humildad de reconocer su limitación y su necesidad de Dios, de gracia, de misericordia. Siempre la necesitamos. Y los primeros cristianos, de esas descripciones tan bellas de los primeros cristianos, de esas descripciones tan bellas de qué es lo que está pasando con los seguidores de Jesús. Y pues a los que se quedan con él, ¿qué pasa? Construyen estructuras humanas que reflejan el reino de Dios aquí en la tierra. Viven así, probaditas del cielo. A los que se quedan, aceptan su pecado, pero lo hacen con naturalidad. ¿Y qué pasa? Que eso les permite tener mayor empatía hacia los demás. El que puede aceptar su pecado, reconoce lo difícil que es vivir esta vida y ve al otro que peca como hermano que también hemos estado en la misma. El que, a los que se quedan con él, pues aceptando ese mensaje de Jesús, se van transformando, se van asimilando a él, se van haciendo semejantes a él y se le van pareciendo. ¿Por qué? Porque pasan tiempo juntos. Y luego se unen a Dios y como consecuencia reciben los frutos del espíritu. Y que es paz interior, gozo espiritual, elevación de la mente a Dios, lágrimas de consolación, mayor fe, amor y esperanza. Pues eso atrae a los demás. Y bueno, todos estos que deciden quedarse, estos locos, saben que no hay lugar en el mundo al que Dios no puede entrar. Que no hay oscuridad, que no hay cruz, que no hay horror, que no hay desolación, que no hay cosa tan grande, que no hay oscuridad tan oscura, que Dios no pueda iluminar. Y pues por eso el cristiano vive siempre con Dios, completamente acompañado y de ahí sale su esperanza. Así que le pedimos al Señor que podamos vivir así. Amén. Amén.